¿Qué es lo que es imposible? Cuidados y más que Venezuela, porque si hay algún paso de la dirección castrista para hacer una apertura, pueden hacerla ordenada porque es un Estado totalitario omnipresente a la que se absorberían vagos, digamos, de la oposición cubana, oportunista de todas clases y podría, en medio de cierta apertura económica, importar masivamente burgueses cubanos hechos en la Florida o en todos los Estados Unidos. Que llevarían empresas y siempre y cuando haya garantía para generar una corriente de capitalismo interno suficientemente fuerte. Si tiene el aval norteamericano, el destrabamiento de crédito de, qué sé yo, del FMI o de la corporación de fomento, regional de fomento, todas esas cosas pueden ayudar a una rápida transición. Y se pasa de la hambruna general a un estadio más o menos chico, decente de un 10, 20, 30 por ciento de la población. Venezuela no puede tener esa suerte porque Venezuela es un Estado pulverizado por el AMPA política y el AMPA social. En Venezuela hay control territorial real y efectivo de decenas de mafias que van a hacerle la vida imposible a las otras mafias y al propio gobierno, que ya se la están haciendo porque no le da más autonomía que ellos quieren para, digamos, resolver sobre la vida y muerte de sus habitantes en las zonas bajo control de mafias. ¿Cuántas son las mafias en Venezuela? No se sabe. Puede ser mil, dos mil o diez mil. No se sabe. Hace ocho días perdíamos el Estado apure completo a manos de la banda de la FARC de Gentil Duarte. Parece que tuvieron que mandar para allá unos diez mil soldados para tratar de recuperar a aquellos, pero eso estaba perdido. ¿Y por qué está perdido? Por el nefasto pasto de Maduro con la FARC de Marquetalia, con la FARC de Marquez, Iván Marquez. Y bien, en lo llamado el arco minero, que sería la única actividad económica importante que puede procrear un renacimiento económico de Venezuela, exportando masivamente, dentro de un marco legal, una cantidad de minerales que necesitan en la economía mundial. Pues usted en manos de AMPA, todo eso. Y en el AMPA de la FARC y del AMPA del LN en particular. Entonces, no es verdad que nosotros tengamos una situación favorable por el hecho de que exista una mafia chavista que por inercia sigue hablando pendejera de elecciones y de libertades de partidos y de que Europa la ayuda y no se caiga. Porque en realidad, la realidad más importante que hay que tener presente es la del Estado. En Cuba hay un Estado todavía, aunque sea pil trafa totalitaria y de genocida. Existe un Estado. El Estado de Venezuela ha ido estallando y se ha convertido en una federación de mafias que controlan la población, los negocios y las fuerzas productivas de cada zona. Y sobre todo, la seguridad a manos de AMPA y sus cuerpos armados. Eso es más grave que lo que pasa en Colombia. Si hubiera un estallido, porque habiendo unas fuerzas armadas unidas y con una misión de Estado, de preservar el Estado, Colombia puede iniciar una cruzada interna de barrer esta mujer izquierdista, pro-chavista o castrista o de Belén y la FARC, y reconstruir el Estado colombiano con una dirección lúcida que todavía puede quedar. El caso de Nicaragua es distinto. Es un país con unas fuerzas armadas íntegras, sardinistas, de obediencia estricta al frente sardinista, a la que le capituló la dirección capitalista o pro-burguesa, o como la quieran llamar, de los no-sandinistas, precisamente por la señora Chamorro. Tan es flexible que los tipos toleraron tres gobiernos en aquella transición fallida, de Alemán, la Chamorro y el otro presidente. Recogen otra vez el proceso, legalizan la piñata sandinista en haber convertido a los militantes sandinistas en los propietarios sustitutos, propietarios de la tierra, de la industria, de las mansiones, de la tierra nicaragüense. Incluso la propia diplomacia americana los medio toleró allí, haciéndolo integrar los pactos económicos de América Central, favorecidos por el sistema del comercio norteamericano en su conjunto. Y ahí está entonces, en toda su crudeza, la maldad intrínseca de esos bicharracos del FMLN, del FSSLN, pero que han logrado mantener una estructura de Estado detrás de un ejército que reconstruyó el Estado, del Estado nicaragüense, liquidando el viejo Estado somocista y constituyendo un nuevo Estado con unas fuerzas armadas y policiales que hacen coherente aquella mugre totalitaria del sandinista. Contra situaciones distintísimas. Por eso no es verdad, a no ser que haya una ofensiva continental, con un enorme cuerpo expedicionario de parte de una fuerza, digamos, doctora desde Estados Unidos, aliado con cuerpos o partes de ejércitos de nuestros países, imaginarse una solución para Hispanoamérica es complicado, porque el tema es reconstruir los Estados. En el caso de Venezuela, en el caso cubano es sustituir el Estado catrista por un Estado nuevo, prácticamente edificado con instituciones que se lleven desde Florida en la economía y en las institucionalidades jurídicas, etcétera, etcétera. En Nicaragua, parecido al caso cubano y en Venezuela tiene que ser luego de liquidar esa clase militar delincuente del narcotráfico hecho Estado en varias zonas disímiles del país, todas bajo control delincuente. Son situaciones distintas. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros oficiar? Que se entienda que la mugrienta dictadura venezolana se va a llevar en los cachos a Colombia, que es la vecina, y que si Colombia no interviene, entonces también se llevará a Brasil, porque tendrá suficiente descomposición o carga de descomposición en la región para hacer de Brasil y de Colombia, digamos, lugares de contagio del SIDA chavista, del SIDA madurista. Y bien, ¿cuándo es que van a intervenir? Ellos decidirán, ya nosotros nos liquidaron hace tiempo, como país, como nación y como Estado. Ahora viene la vida del Estado colombiano y del Estado brasilero más adelante. Mientras tanto ya se están ocupando de Perú para hacer la liquidación completa de Perú. Parece mentira, pero estas cosas tienen también conexiones en Europa. La gangrena de la división de España, la gangrena de la pulverización de la unidad de Perú, de la península ya, donde sobran los candidatos a reventar la unidad de Perú. Es parte del mismo fenómeno, auspiciado por el chavismo. ¿O es que ustedes creen que es inocente la postura de Pedro Sánchez o de los locos de Podemos allá? No, es el mismo plan. ¿Y con quién se articula? Con el señor Biden y el Partido Demócrata, que es lo que está explicando siempre, Goro. Pero esta dirección es nefasta a nivel mundial y a nivel mundial tiene consecuencias enormes. Ahora bien, ¿pueden los Estados Unidos controlar a más grandes o no? Imposible, porque aquí hay unas fuerzas armadas, unas fuerzas armadas. Por eso es que usted no puede vislumbrar que van a dar un golpe. Y que se dice que está proponiendo un golpe. No, ya vamos en disco. Eso no es así. El Estado americano es de tal nivel de complejidad que usted no puede imaginarse con un madrugonazo. Escúcheme, buena parte de las instituciones de este país ya pueden estar bajo control militar. Ni se entera la gente que está bajo control militar. Porque la debilidad de este gobierno es un gobierno que tiene un doble movimiento. Una especie de ausencia de los resortes reales de poder, por un lado. Y el condicionamiento de su poder por parte del Pentágono de la Fuerza Armada. Entonces, esto no es así que ya se resolvió a favor de la mugre izquierdista nacional. Y por si faltaran esperanza, hay la de las milicias. Este es un país demasiado consciente por la segunda enmienda, que es la del armamento general de la población, que hace pensar que si hay que ajustar cuentas con los vagos y maleantes que hoy usurpan el poder, pues nos va a ajustar la nación norteamericana. Solo que en la flexibilidad de un Estado federal como este y en los consensos que se han edificado a lo largo de los siglos para hacer esta economía una economía que sí, depende del gobierno, que la condición, etc. Pero donde hay una iniciativa capitalista impresionante para seguir a flote, no hay un fin cercano de una crisis, de un acabose económico norteamericano. Eso no es así. Hay debilidades políticas que se han abierto en el último periodo, pero hay también un proceso de recomposición interna al que apunta Trump y apuntan todas las fuerzas sanas desde el Partido Republicano y hasta una mínima parte del Partido Demócrata. Ese es un proceso que está frente a nosotros. Yo lamento meternos en tantas condicionantes, pero ocurre que para pensar el destino de un país como el nuestro, tenemos que pensar de conjunto la situación internacional, la situación norteamericana, la situación de nuestros vecinos y ver la potencialidad que todavía puede tener un chavismo que está exactamente en el peor momento de su historia. Es una cantidad de zarrafastrosos que no hayan cómo hacer y que han abdicado todas las ideas fundamentales de su programa. El socialismo es donde está en Venezuela. Si ahora nuestra moneda es el dólar y la zona económica especial es el próximo plan del Chávez. Eso no existe para nada. El proyecto original de Chávez, el proyecto al que heredó Maduro de montar la economía como la cubana. Toda esa vaina se fue al carajo. Eso es estrictamente lo que ha pasado y lo que están inventando. Por eso es que hay muchos candidatos, Bolivurguén, Mayamero y Bolichico en España, para irse a auxiliar esta nueva forma de dominación del capitalismo. Bajo vota chavista. Ahora tendrá suerte. Bueno, mientras le demos a los Leopoldo, a los Guaidó, a los Capriles, a los Henry Ramos, a los filósofos del Turismo, la oportunidad de seguir a la cabeza de la opinión de oposición. Bueno, esta gangrena sigue y se continúa. Ya vendrá nuestro momento de poner voto a todas esas direcciones, de denunciarle y de proponer una alternativa. que, por supuesto, necesitamos gente como la senadora Cabal, que nos entienda y nos dé cobijo en la clase política colombiana para explicarle una vez más a los colombianos que son suicidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!